Muy bien. Página número cuarenta y cinco. Recuerden, niños, que ayer vimos el tema de la aproximación de tablidades. Entonces, hoy vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido el día de hoy. Dice la primera serie, completa la tabla con la aproximación de cada número a la posición que se indica. Muy bien. Entonces, niños, vamos a tener nosotros una tablita ahí en la página. Nos van a dar a nosotros un número y lo tenemos que aproximar a la posición que se nos indica. El primer número que nos están dando aquí en la tablita. Un poquito más pequeña la larga que sí, ¿no? El primer número que nos están dando es el novecientos noventa y tres mil trescientos setenta y seis. ¿Sí? Dicen niños entonces que este número lo tenemos que aproximar primero a las decenas de mil y después lo tenemos que aproximar también a las centenas. ¿Sí? Entonces, hagámoslo. ¿Cómo vamos a aproximar una cantidad? Ya sabemos nosotros. Para aproximar una cantidad primero vamos a identificar cuál es la posición que me están pidiendo que aproximen. En este caso, tengo el novecientos noventa y tres mil trescientos setenta y siete y me están pidiendo que lo aproximen a las decenas de mil. Niños, las decenas de mil en dónde están? En la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta o en la sexta posición. En la quinta posición. En la quinta posición. Muy bien. Las decenas de mil se encuentran en la quinta posición porque recuérdense que nosotros contamos, ¿verdad? Unidad, decena, centena, unidad de mil, decena de mil. Aquí está. Decena de mil es el nueve. ¿Sí? ¿Y quién se va a encargar de aproximarme al nueve? Y el tres que está. Tres. ¿Verdad? Recuérdense que siempre el número que se encuentra atrás del que voy a aproximar es el que me va a ayudar a aproximar. Entonces, en este caso, quien me va a ayudar a aproximar al nueve va a ser el número tres. ¿Sí? Ahora, quiero que recuerden la regla que les enseñé ayer. Sí, pero el tres no puede aproximar. ¿Puede o no puede aproximar? No puede aproximar. La regla dice que el número tres no puede aproximar. Por lo tanto, como el número tres no puede aproximar, vamos a evitar la aproximación, ¿verdad? Pero antes de aproximar, todo lo que estaba a la izquierda del número que remarcamos, ¿qué pasa con lo que estaba a la izquierda? No lo baja. Se deja igual. Lo que estaba a la izquierda se quedaba igual. ¿Sí? Lo que estaba a la izquierda se queda igual. Muy bien. Ahora, el número nueve, que es el que tenemos que aproximar, como el tres no lo pudo aproximar, ¿qué se hace con ese nueve? El nueve se queda igual. Se queda igual. Se queda igual. Pues dicho. Muy bien. Niños, cuando no se puede aproximar, no se confiere en el cero. Se queda igual. ¿Ya? Este número que estamos aproximando nunca se va a conseguir. ¿Sí? Si el número no puede aproximar al que queremos, solo se va a quedar igual. Y si sí se puede aproximar, se le va a sumar un. ¿Sí? En este caso, el nueve no se puede aproximar porque tres no puede aproximar a nueve. Entonces, el nueve se queda igual. Y todo lo que está detrás del número que aproximamos se va a volver a el cero. Sí. Entonces, niños, ¿cómo nos quedaría aproximado a la vecina de miles? ¿Qué es el número? Nuevecientos noventa. Nuevecientos noventa mil. ¿Sí? Nuevecientos noventa mil. Muy bien. Ahora vamos a aproximar el mismo número a las centenas. Vamos a aproximar el mismo número a las centenas. A ver. Niños, ahora continuamos a las centenas. ¿Qué número está en las centenas? El tres. El tres. El tres. El tres. Pero ¿cuántos son los dos tres? El tres que está en la tercera. De la tercera posición. Muy bien. De la tercera posición. El tres que está en la tercera posición. Muy bien. Ese tres es el que vamos a aproximar. Ahora, niños, ¿quién va a aproximar al tres? El siete. El siete que está detrás. Muy bien. Lo remarcamos. ¿Sí? Entonces, vamos a aproximar al tres y quien me lo va a aproximar va a ser el siete. ¿Sí? Bien. Niños, la regla de la aproximación dice, el siete puede aproximar, ¿sí o no? Sí. Sí. Sí, dicho. Entonces, aquí sí vamos a aproximar. Pero antes de aproximar, todo lo que está a la izquierda del número que vamos a hacer, se queda igual. Se queda igual. Muy bien. Lo volvemos a copiar. Ahora, como el siete sí puede aproximar al tres, cuando sí se puede aproximar, ¿qué se le hace? Se le suma uno y sumamos uno. Muy bien. Entonces, tres más uno, ¿cuánto es? Cuatro. Cuatro. Y todo lo que está detrás del número que aproximamos se va a volver. Cero. Cero. Muy bien. Entonces, aproximado a las centenas, este número quedaría, novecientos noventa y tres mil cuatro. Sí, sí. Sí. Muy bien. Ya copiaron ese. Ya copiaron ese, ¿verdad? Si fuera rojo, mejor. Yo lo subrayé aquí con murado, porque no tengo rojo. Puede ser con cualquier color, pero si es rojo, mejor. Porque el rojo resalta más. Es que el rojo es parecido mirado. Sí, está lo importante. Por eso les digo que si tienen rojo para circularlo, mucho mejor. ¿Sí? Muy bien. Ahora, vamos a ver. Este número que es cuatrocientos cincuenta y cinco mil ochocientos dos. ¿Sí? Cuatrocientos cincuenta y cinco mil ochocientos dos. Dice que este número, primero lo vamos a aproximar a las... ¿Qué posición es esta? Centena de mil. Muy bien. Entonces, tenemos que aproximar este número a las centenas de mil. Entonces, niños, voy a hacer más grande. A ver, ¿quién está en las centenas de mil de este número? ¿Quién está en las centenas de mil? Cuatro. 4 4 4 4 ¿Qué está? 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 3 ¿Dónde vamos? O sea, necesito que te aprendas eso. Unidad, decenas, centenas, unidad de mil, decenas de mil, centenas de mil. ¿Llevo explicándolo todos? ¿Entonces o que se me quede? Porque si, ¿ya ya sabéis? Unidad de... Unidad, centenas, decenas, de mil, centenas de mil, centenas de mil. Tengo que aproximar al cuarto. Unidad de millón, decenas de millón. Ahora. ¿Quién se puede aproximar a 4? El número de atrás. Ahora, niños, les pregunto. ¿El 5 puede aproximar a 4? Sí. Sí. Sí, la verdad. Sí. Entonces, como aquí no hay nada a la izquierda. Sí, aquí no hay nada a la izquierda. No tengo que copiar nada porque no hay nada a la izquierda. De una vez voy a hacer la aproximación. Pero, como el 5 se puede aproximar al 4, ¿qué se hace cuando sí se puede aproximar? 3 suma a 1. 3 suma a 1. Entonces, niños, 4 más 1, ¿cuánto me da? 5. 5. ¿Y todo lo que está detrás del que aproximamos se va a volver? Cero. Entonces, aproximado a la sextena de miles, tenemos más. ¿Cómo? 500.000. Ahora voy con la siguiente que tenemos que aproximar a las. Sí, sí. la sextena. El 8. tenemos que poner atención ¿Quién está en la centena, Isaac? El ocho El ocho está en la centena Ahora, ¿Quién se va a encargar de aproximarme al ocho? El cero ¿El cero puede aproximar o no puede? No, no puede El cero no puede aproximar Como el cero no puede aproximar al ocho El ocho se va a quedar Y todos los detrás del ocho se va a volver Niños, por favor, si me hicimos el micrófono David Un poquito el micrófono, gracias Muy bien Entonces, tenemos niños, el número Nuestro cientos, cincuenta y cinco mil ochocientos Aproximado ya a la centena ¿Sí? Entonces, tenemos que dedicarle Mucha posición Necesito que te aprendas las posiciones De los números decimales ¿Sí? Entonces Vuelvo a recordar Unidad Decena Centena Unidad de mil Decena de mil Y centena de mil Siempre van a decir Organizar Unidad, decena, centena Unidad, decena, centena ¿Sí? Muy bien Vamos con la siguiente Vamos con la siguiente El siguiente número es Noventa y ocho mil Quinientos ochenta y nueve Noventa y ocho mil Quinientos ochenta y nueve Muy bien Dice que este número lo tenemos que aproximar primero A las unidades de mil Y después lo tenemos que aproximar a las de cintas A ver, noventa y ocho mil Quinientos ochenta y nueve Muy bien, mis amigos ¿Quiénes son las unidades de mil? ¿Qué ocho? ¿Este o este? ¿Este? Muy bien, Isabel Este ocho está en las unidades de mil Entonces voy a subrayar Voy a circular, no he dicho Las unidades de mil Porque es el número que tengo que aproximar Ahora, ¿Quién me va a aproximar al ocho, Fernando? ¿Quién me ayuda a mí a aproximar? El cinco El de atrás Siempre es el de atrás Ay Dios El que va a aproximar siempre va a ser el de atrás ¿Verdad? Muy bien Ahora Axel ¿El cinco puede o no puede aproximar? ¿Se dice en la revista? No ¿Se dice en la revista? En su cuaderno se la tiene yo ¿Se puede o no puede? ¿Se puede o no puede? ¿Se puede? Sí puede Sí puede Sí puede Sí puede Muy bien Entonces sí se puede aproximar Por lo tanto Como sí se puede aproximar Voy a copiar primero lo de la izquierda del número Eso no va a cambiar ¿Verdad? El nueve no va a cambiar Está a la izquierda Y como el cinco se puede aproximar al ocho Se le suma Uno Entonces ocho más uno ¿Cuánto es? Nueve ¿Sí? Entonces niños acá me quedaría la aproximación Noventa y nueve Ni Bien Ahora esta sí quiero que ustedes la hagan solitos Dice que tienen que aproximar este número ahora a las decenas ¿Sí? Aproximen a las decenas Y me envían por el chat para ver cómo les queda ¿Sí? ¿Qué manda Rafita? Desactivó el chat Ah yo desactivé el chat Perdón Salita Ahí está Creí que le había puesto privado y lo desactivé Ahí está ella ¿Qué manda? ¿Me podría explicar estos Los últimos dos? Los últimos dos ¿Pero si ahí todavía no hemos llegado? Ahorita lo que quiero es que aproximen esto ¿Eh? Porque los últimos dos todavía no hemos llegado Rafita Sarita muy bien Emanuel muy bien Alex muy bien Fabiancito muy bien Ahorita lo que quiero es que no hemos llegado a la hora 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 a la